El central hispano-francés Robin Lenormand jugará a partir de la próxima temporada en el Atlético de Madrid, después de que el club rojiblanco haya acordado con la Real Sociedad el traspaso del defensa, recientemente proclamado campeón de Europa con la selección española, aunque no han especificado los años de contrato del jugador. Lenormand llegó a Zubieta en 2016 y tras dos temporadas en el filial, en la tercera ya debutó con el primer equipo. Tras un crecimiento extraordinario, se convirtió en un pilar de la Zaga Churiurdin, llegando a disputar 221 partidos con el conjunto Donostiarra. Se marcha de la Real siendo internacional español y campeón de Europa, y con una Copa del Rey en su palmares a nivel de clubes. Por todo esto, el comunicado del equipo vasco concluye diciendo que siempre le recordarán por su sacrificio.